Eres el amor de mi vida, te lo dije en mi corazón y te lo quisiera Y ahora tengo una razón para insistir, para vivir y puedo ser feliz Porque ahora sé Yo no sé cómo empezó, yo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz, hasta que se ve en mi socorro Y descarte pensando en ti A veces me parece, que son todas las locuras Con un juego sin sentido Si mi abrazo está tan lejos, te espero siempre aquí Que el hombre no vuelva a ser, porque pude conmigo Eres el amor de mi vida, te lo dije en mi corazón y te lo olvidas Y ahora tengo una razón para insistir, para vivir y puedo ser feliz Y ahora tengo una razón para insistir, para vivir y puedo ser feliz Y ahora tengo una razón para insistir, para vivir y puedo ser feliz En mi camino, en el centro de mi vida Te parece que todo es una locura Como sueños y sabidos Y mientras estás tan lejos, espero que en mi abril Quiero que no pueda ser, porque te recorreré Quiero ser el amor de mi vida Que ahora dice mi corazón que no se olvida Y ahora tengo una razón para insistir para mí Y puedo ser feliz, porque ahora sí Quiero ser el amor de mi vida Que ahora dice mi corazón que no se olvida Ahora tengo una razón para insistir para mí Porque puedo ser feliz, porque ahora sí Quiero ser el amor de mi vida 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 Quiero ser el amor de mi vida